Las cosas son como son Y cuando las cosas son, 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 más que como son las cosas Las cosas son como son y así son todas las cosas No son más que como son, igual que todas las cosas Por eso cuando una cosa es igual que una cosita Entonces no es una cosa, es una cosa chiquita Las cosas son como son y cuando las cosas son Son, son, más que como son las cosas Las cosas son como son y cuando las cosas son Son, son, más que como son las cosas Por eso dijo mi abuela, mi abuela que en paz descanse Que no es lo mismo casuela como el que suele casarse Nunca es una cinta negra como es una negrencita No es una suegra que pinta como el que pinta una suegra Las cosas son como son y cuando las cosas son Son, 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 más que como son las cosas Las cosas son como son y cuando las cosas son Son, son, más que como son las cosas Y buenas que estas las cosas Y buenas que estas las cosas Y las cosas, cosas que buenas están Y buenas que estas las cosas Si una cosa es linda es porque es hermosa Y buenas que estas las cosas Cosita, 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 cosa Y buenas que estas las cosas Si es que allá se sufre, acá se goza Y buenas que estas las cosas